Música Respecto a la resolución del conflicto, a las personas que tienen un día tan diferente, ¿todo tiene que pasar por la asamblea o se da oportunidad a las personas? Bastante bien. Claro, tú piensa que compartimos el espacio político, o sea, que somos compañeros, pero es que somos vecinos, compañeros de piso, o sea, es súper complicado y realmente yo creo que, o sea, si de una forma consciente y organizada no funciona, pero pues al final, yo qué sé, como que más lleva a lo personal, no, no, te iba a decir que más lleva a lo personal lo va a arreglar, pero también suele pasar que no, que un conflicto político acaba con que la persona no está a gusto y, y ya, a veces ha pasado eso. Lo que pasa es que estoy hablando siempre de conflicto político y en la vida que no somos ocupes hay muchísimos conflictos que son personales porque una persona es de una manera que no puede soportar o hace cosas que no. Entonces aparte de lo político que sí que lo había explicado en los... Hacemos trampa. No, también lo que está bueno es que tenemos un espacio enorme, entonces no necesariamente te encuentras con la persona que tenga un conflicto o un problema de convivencia, a menos que llevan tu bloque o que sea arriba al frente, pero sí, te encuentras en la asamblea y bueno, lo que se intenta es eso, de no mezclar, tratar de ser bastante neutra en el momento donde hay que tomar decisiones. O debatir, sí que en un momento había un grupo que era Arremanac, que es justamente de relaciones y trataba y ahora se disolvió porque no es que... Estamos todo el tiempo en... es un proyecto muy nuevo, o sea, para mí lo veo súper joven y estamos todo el tiempo buscando y revisando y estamos ahí aprendiendo, entonces estamos buscando formas todo el tiempo. Parece como otro grupo. O sea, la asamblea digamos que es como la forma donde, bueno, donde se deciden las cosas. Ahora, por ejemplo, con el tema de la resolución, el especismo y el antiespecismo, que es un debate que tenemos ahora, es por el gallinero. Entonces se genera una cierta peña del barrio antiespecista y especificista, se apunta y dice, vamos a intentar trabajar esto. No sabemos si va a llegar a buen puerto, pero la idea es, vamos a buscar un punto de encuentro y vamos a presentarlo eso a la asamblea, de forma de que, digamos, mira, tanto los especistas como los antiespecistas estamos de acuerdo en esto. Si la asamblea decide que sí, pues parante. Eso en este caso, pero en otros casos de agresión, es que claro, es una movida. Muchas veces se generan conflictos entre personas, pero también entre grupos de personas, de grupos de afinidades. Entonces, pero lo que decía Emi tampoco, o sea, es un barrio donde generalmente todos nos llevamos bien, no hay manera de problema. Y yo creo que también hemos aprendido a dejar muchas veces lo político a un lado y en lo personal intentar llevarnos bien. Luego en el plano personal, las movidas de cada uno, ya no son cosas, o sea, igual no son tanto cosas del barrio. Igual yo tengo un problema con alguien y el barrio no tiene nada que ver con eso, pero sí que a nivel de barrio, en las decisiones que se toman, que no todo el mundo está de acuerdo y que pueda oler a cierta gente, pues siempre es complicado. Siempre es complicado buscar una vía de escape o... Yo en lo de la gallina estoy, bueno, a lo mejor una montería, pero estoy yo pensando que allí una gallina serían felices, porque estarían con el espacio verde sueltas, porque cuando decimos no voy a comerme esta gallina o los huevos o lo que sea, es porque ves que está en la gallina, ahí puestas presas con un pienso que es de pescado, y que eso no es vida ni para gallinas. Entonces, claro, en ese espacio verde una gallina sería, vamos, su vida estupenda, ¿no? No sé los motivos para el gallinero, pero también hay que entender que las gallinas, o sea, el problema es que los pones para tu propio consumo. Claro. Ese es el problema. Igual que la lechuga. Claro, pero las gallinas sienten, las lechugas, de momento no. Hombre, si están ahí, claro, si sienten cariño, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, pero la muerte también la soñan. Perdón, pero le puede hacer la eutanasia al final cuando les duela, le rehúma el mundo. Perdón, a carlas de los huevos, ¿eh? Sí, de hecho, de todo. La idea era eso, coger los huevos y tal, pero el problema no es en que les... O sea, el problema es que pones a una especie para tu producción, que es lo que hace la universidad conmigo, por ejemplo, mi jefe, pero... Pero... no sé. Si es un debate y es intentar tener de una parte o de otra y llegar a puntos de apoyo, pues yo, por ejemplo, quiero ponerle un gallinero, pero si sé que a la otra persona le puede doler mogollón que vaya a comer pechuga de pollo, entonces igual no mato a la gallina, pues sí que cojo los huevos y... Intentamos llegar a acuerdos y luego cedo también que la cocina no se pueda cocinar carne o que no se pueda vender carne, no sé, es intentar ceder... ¿En tu bloque? No, no, en el barrio. En mi bloque no. En el barrio no se puede comer carne. No, no. Es que eso no está claro. No, es que tuvimos un montón de debates en torno de especismo y antiespecismo y sí que en un momento se habían llegado a unos puntos en común que eran... O sea, el debate está entre las comidas, ¿no?, que hace cada uno en Chislaja, se llama comidas abiertas o comidas populares... O sea, él dice que él nos pregunta en su bloque y dice, no, en el barrio, no en el barrio, no habrá gente que tenga pollo en el barrio. Pero va hacia afuera, cuando hacen algo abierto. Ya, 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 y pregúntame. Claro, eso y luego tenemos una cocina común que se suele utilizar, o sea, cada uno tiene una cocina en su casa, o sea, que si utilizas la cocina común es porque está roto o porque estás cocinando para la banda que va a tocar luego o lo que sea. Y ahí también, no me acuerdo cómo era el consenso al final, pero si se cocinaba o no se cocinaba carne. Es de ecológica o de la zona, yo también se había acordado en mi momento. Es un consenso que no dejo a gusto a ninguna de las dos partes, sin duda. Y justamente el antiespecismo y el especismo es como la prueba de que hay dos movimientos políticos que cada uno tiene sus argumentos, son totalmente antagónicos y suerte como te ponés de acuerdo. Muchas gracias. Vamos a lo de la gallina. ¿Alguna otra cuestión? Tú ibas a preguntar al principio algo más cuando yo te he dicho bueno, sí, vamos a dejar tres cosas y luego ya... No, ya está, ya está resuelto. Vale. Pues... Sí... Espera, no hay nada más que si os iba a hablar. Ah, bueno. Si faltan 20 minutos... Solo recordar eso, que todo lo que he estado diciendo antes de las amenazas que tenemos y así, sí que es cierto que no hay ningún juicio, o sea, que está solo un juicio y demás, pero el año pasado cuando hubo el corte de luz, el giro así radical del ayuntamiento, ya se empezaron a mover cosas y tienen hecho, contrataron una empresa para diseñar el plan de derribo y sacaron una... Y la empresa lo tiene diseñado y el ayuntamiento lo tiene metido en un cajón para cuando lo haga falta y sacaron una licitación o esto, la empresa es que iba a derribarlo que luego ahí ya no supimos nada más yo creo que se paró. Pero... O sea, está ahí, metido en una mesa. Cuando quieran lo van a sacar y puede ser. O sea, tampoco es que estamos en paz. Cuando quieran y cuando tengan dinero que calcularon que eran dos millones, en Sánchez 21 la empresa propietaria del... de Recaleo está en quiebra, entonces ahí hay como... gastaron 22 millones, es cuando a los inversores también les llegue el dinero y digan... Bueno, vamos... El rédito político nos la suda y... y vamos a entrar a toque y al PP, por ejemplo, si tiene dinero y si van a entrar ahí. O sea, el PP pasa carrito político el desalojo de Recaleo. Entonces, pues... está ahí... A ver, las elecciones que hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!